Lo que siempre quisiste saber con Rosa Montaña, tu podcast donde hablar de todo aquello que otros nunca te contaron. Tendríamos que ponernos así como si fuéramos en una intelectual culto, pero no vamos a hacerlo, porque hoy nos toca hablar sobre un tema que posiblemente no sea tan políticamente correcto como suelo acostumbraros y diréis, pero Rosa, si tú no eres políticamente correcta. Bueno, pues vamos a un poquito más, porque hoy voy a aceptar una de las peticiones de uno de los oyentes de lo que siempre quisiste saber, sobre todo porque si me está escuchando ya sabe de qué estoy hablando, porque él me pidió saber un poco cómo era el tema de posicionamiento sobre los amantes, el tipo de relaciones de pareja, expectativas y de eso vamos a hablar hoy. Sobre todo porque los amantes es una posición de la cual no solemos contar mucho y además no hablamos de ella y posiblemente sea lo mejor no hablar de ellas, aunque cometemos errores y cometemos muchos y a veces dentro de esos errores se lo contamos a otras personas. Hoy vamos a hablar un poquito más de la posición de soy tu amante y ahora qué me espera. Y tú dirás, pues hombre, ¿qué te espera? Claro, fíjate, cuando una relación empieza tú puedes enamorarte de una persona y no lo sabes. O sea, no tienes una etiqueta puesta en la frente que dices prohibido enamorarte, estoy casado o casada. Eso no existe. A veces sientes un determinado feeling por una persona que no sabes por qué, pues empiezas a sentir y tú dirás, hombre, pero si estás casado o tienes pareja lo que tienes que hacer es tirar de freno de mano. Bueno, para ese tiro puede tirar de freno de mano te voy a dejar con otros episodios que ya tenemos grabados para que escuches, para que investigues, para aquellos que hemos hablado sobre el tema de la infidelidad o el proceso de la lealtad. Bueno, investiga que hay más podcast sobre ello. Hoy quiero hablarte de ese posicionamiento en el que tú de repente te enamoras de una persona que tiene pareja y aunque en muchas ocasiones te resistes y no quieres brindar ni conseguir decepcionarte porque sabes que puede haber dificultades, no puedes evitarlo y te enamoras. O te encoñas. Bueno, no sé, como tú quieras llamarlo, ¿vale? Fíjate que para mí son dos conceptos distintos, ¿eh? No tiene nada que verte el encoñamiento, que estás ahí un poco con la picora y el prurito, las cosquilleos de, bueno, hasta que no consiga esto no voy a ceder. En enamoramiento hay algo más implícito, sobre todo porque tienes una idea del futuro con esta persona. Así que, ¿cuándo van a llegar los problemas? No cuando te coencoñas y te parece bien desde un punto de vista de físico y no deja de ser más de que sexo. Porque si las dos personas están de acuerdo, pues tienen sexo explícito en algo que les ha apetecido, en el momento, en el qué, en el cómo, en el cuándo, cuando han querido, pero no hay problemas absolutamente para nadie porque no estamos jugando con el tema de las expectativas ni el tema de las emociones. Claro, el problema empieza a aparecer cuando yo me enamoro de esa persona. Bueno, Rosa, no son los problemas porque yo estoy seguro que no me voy a enamorar. ¡Ay, madre! Si lo tuviéramos tan claro que sabemos que no vamos a enamorarnos de las personas sería súper sencillo. Pero claro, cuando vas en ese enamoramiento empiezas a crear ciertas expectativas de futuro con esa persona y aquí es cuando llegan los problemas. Porque si la otra persona tiene pareja, primero tiene que saber si esas expectativas son exactamente igual que las tuyas. Y si son iguales y vais a un proceso de futuro común conjunto, evidentemente tendrá que decir a alguien que no. Porque lo que no va a poder hacer es tener dos relaciones en paralelo. Porque no sería justo absolutamente para nadie. Hombre, Rosa, como que sería justo tener relaciones sexuales con una persona y estar viviendo con otra. Repito que eso no lo voy a juzgar y cada uno decide si es leal, si es fiel, si es infiel, si es desleal y eso lleva otro capítulo. Pero cuando estoy en la idea de empezar a compartir ciertas expectativas con la otra persona, las cosas cambian. Y entonces ahí es cuando nos llega el problema o la dificultad o el reto, como queráis llamarlo. Quizás me gusta más lo del reto porque suena más a superación en el que tenemos que sentarnos con una persona y decirle que no. Y claro, aquí es donde vienen las dificultades. Porque ¿a quién le decimos que no? ¿A nuestra pareja o a nuestro amante? Pero alguno de los dos, si existe un proceso de enamoramiento, hay que conseguir decirlo. Claro, pero es que yo quiero estar con las dos personas. Es que no se puede estar cantando y sorbiendo al mismo tiempo porque es que te atravantas, ¿vale? Pero sí que vas a tener que conseguir sentarte y de verdad que aquí es que la situación es tan, tan, tan individual que por mucho que tú pienses ahora mismo, yo tengo claro qué es lo que haría si no te encuentras en esa circunstancia y en ese momento va a ser difícil. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú tienes a tu pareja si la tienes que decir no, pues aparecen otra serie de cosas. Las expectativas que han creado tus, tu entorno, tus amigos, tus padres, sus padres. No te digo nada si tenemos niños porque de repente empiezas a sentir que a ver si es que les estás decepcionando a ellos, ¿no? Entonces, empiezas a ver cuántos años de tiempo llevas con esta persona, que si tiras la toalla en ese momento vas a sentir un fracaso. Y fíjate que todos esos planteamientos que te estás haciendo son erróneos. Sé que es lo que te han contado desde un punto de vista social, pero no son ciertos. Primero, porque las primeras expectativas que tendrías que tener son de esta persona. Yo suelo creer que es difícil. Te puedes encoñar de una persona e incluso tener amantes ocasionales. Pero cuando tú estás decidiendo con un enamoramiento sobre una vida de futuro con otra persona, es muy probable que la vida y las rutinas que estabas haciendo con tu relación de pareja no fluyeran. Pero no querías haberle puesto la guinda sobre el pastel para no decir esto no funciona. Y posiblemente esa relación, si eres sincero o sincera contigo mismo, llevaba mucho, mucho tiempo sin funcionar. Otra cosa es que a veces no hemos querido verbalizarlo por miedo o porque no hemos sentido ese tipo de proceso de fracaso. Es que mis padres van a sentirse mal porque lo vivían como un hijo, como una hija. Son las expectativas de tus padres. Y tus padres tendrán que saber qué tipo de relación quieren tener con esa persona si quieren continuar esa relación. Y pueden no aceptar tu decisión, pero siempre van a tener que respetarla. Ya Rosa y mis hijos, a ver, tus hijos lo que van a querer es que si sois padres de esas criaturas, que estéis felices. Pero no puedes quedarte solo con una relación de pareja solo porque tienes hijos o solo por el proceso del que dirán. Y tú dices, hombre, me parece que es una razón de peso. Bueno, pues si quieres utilizarla como razón de peso es suficiente, pero la estás utilizando como una excusa. No es lo que tú estás deseando. Ya ver, es que la mentalidad de mis hijos va a estar muchísimo mejor si yo consigo estar con su padre, con su madre, con sus dos madres, con sus dos padres. No es verdad. La mentalidad de los niños tienen capacidad suficiente y tienen una gran neuroplasticidad dentro de su cerebro para que puedan entender la situación en la que se encuentran en ese momento. Lo que hay que hacer es explicárselo. Y aquí cuando los niños no lo entienden, no es cuestión de que ellos no tengan esa capacidad de entendimiento, sino que los padres, alguno de ellos, sobre todo habitualmente, lo han utilizado como una moneda de cambio y sobre todo con un chantaje emocional. Y a veces cuando uno de los padres se siente que le han dejado y se siente abandonado, empieza a decirles a los niños, es que fíjate, tu padre o tu madre nos ha abandonado. Y eso es mentira. Nunca se abandona a un hijo aunque tú decidas poder implicarte en otro tipo de proceso de vida. Tus hijos es algo que siempre, 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 siempre va a estar contigo. Así que no lo utilices porque si los estás utilizando a tus hijos en algún momento el universo que es muy inteligente te dará la vuelta a ese tipo de proceso. Pero claro, no cuidaste tu relación y a veces cuando te das cuenta es demasiado tarde. Bueno, si te pasa esta situación y empiezas a ver que tu pareja o la que considerabas tu pareja está teniendo una relación y se ha enamorado de otra persona, a mí me parece que lo más sensato es sentarte frente a él o frente a ella, darle las gracias por todo este tiempo, que perdones o que pidas perdón por todas esas dificultades o todos esos errores cometidos, que hagas un aprendizaje, que le tires de las orejas o le tires de las orejas por cosas y cuestiones que te parezcan que no hayan sido tratadas de la mejor forma y que vuelvas a darle las gracias. Pero sobre todo que no descompenses la posibilidad de una relación en una unidad familiar, no como pareja, sino en unidad familiar en el caso que haya hijos o hijas. Que no les hay, pues será posiblemente más sencillo porque mira, nuestra relación terminó, teníamos un proceso de rutina, no siento exactamente lo que creo en esa expectativa que debo de conseguir sentir y puede ser que no lo aceptes pero que tienes que respetarlo. Pero claro, a veces no decimos que no a nuestra pareja, sino que decimos que no a nuestra amante, ¿no? A nuestro amante, a nuestra amante. Y tú dirás, ¿y por qué? Bueno, yo suelo creer que cuando te enamoras de otra persona y le dices que no, sueles tener bastante más miedo al juicio y a lo que crees que vas a perder desde un punto de vista material. A lo que te van a decir los demás, a cómo te van a criticar, a que a lo mejor no es tanto tiempo y estás apostando por algo nuevo, que lleva un proceso de incertidumbre, ¿vale? Yo suelo valorar, ¿eh? Pero eso es algo que tú vas a poder plantearte si que es lo que tú decides, ¿no? O sea, si apostar por lo nuevo que ha aparecido en tu vida y porque en ese momento tu vida cambia y es que tú no estás estático, no estás estática, tu vida va provocando un proceso de modificaciones y de cambio o decidirlo. Lo que sí que tienes que ser es sincero o sincera en todo momento. No vale pues tener dudas, pero explica que tienes dudas, no de quedarte con esa persona, sino de cómo actuar en tu vida. Porque si quieres esa persona y de repente haces hoy A y hoy B, seguro que las cosas se distorsionan. Es difícil salir de esta situación, sobre todo cuando quieres aclararte, haciéndolo tú sola o tú solo. Necesitas un acompañante, un terapeuta que te dé ciertas pautas o preguntas que te hagan a ti aclararte todo ese tipo de conceptos. Y ahora que tú eres el amante o la amante, quiero que escuches lo siguiente. Cuando tú te metías en esta relación, ya tenías una serie de expectativas. Bueno, pues esas expectativas que a lo mejor pensabas inicialmente que iban a ser iguales, pues a lo mejor te das cuenta que no son similares. Bueno, pues si las expectativas que tiene tu amante contigo no son iguales, da igual que tenga una relación de pareja, da igual que tuviera hijos, da igual. Si no tiene las mismas expectativas y no hace una apuesta por vosotros, posiblemente lo que tengas que hacer es cerrar la puerta y decir adiós. Y tú dirás, bueno, pero es que si hay dificultades y sigue siendo que apuesta, pues entonces lucha. No digamos que va a ser de un camino de rosas, pero va a poder suceder. Pero tenés que luchar en el mismo tipo de expectativa. Y dirás, y si los dos quedan más expectativas, pero la otra persona tiene miedo, la otra persona tiene una autoestima baja, la otra persona tiene mucha crítica a que sus hijos puedan odiarle, sus padres que le echen el trabajo, que la juventud se le miren. Eso se puede tratar. Y sobre todo porque podemos conseguir trabajar el tema de la autoestima. Conocéis un curso, tenemos una formación de aprender a quererte. Necesario e indispensable para que todo el mundo aprenda a quererse. Que no se lo cuentan. Tú no puedes tomar una decisión tan importante como ver un cambio de tu vida si tú no confías, no te aceptas como eres, no te quieres y no sabes qué pretendes en la vida. Es totalmente imposible. Estad como si fuera un poco baldazos. Recuerda que tú eres un Ferrari, pero tienes que meterle algún tipo de dirección al GPS porque si no, nunca vas a llegar al proceso de destino. Entonces deberías de plantearte que se puede trabajar, sobre todo porque aquí va una incertidumbre. Y si tú, esa persona a la que vas a aceptar, si sigue en tu camino, deja su relación y tiene una serie de mochila, pues aprende y asume que no vas a estar en exclusividad, sino que va a haber otra serie de personas que van a ser también importantes de su vida. ¿Esto significa que entonces yo soy de primera, de segunda, de tercera o de cuarta? No. Simplemente que puede haber más de una persona que pueda ser importante. Habrá situaciones y además las conozco porque a veces aparecen dentro de consulta en el que esa situación lo que hacen es eternizarla. Y entonces a lo mejor al principio puede ser pues cuestión de meses o un año, pero cuando una pareja son amantes durante años y esa persona está siempre esperando a que la otra persona dé un paso y siga hacia adelante, creo que en ningún momento se ha hablado de que sus expectativas no eran similares. No tenían los mismos tipos de puntos de opinión y aquí no es válido mentir a esa persona. Si le dices, mira, solo quiero tener sexo contigo, la otra persona tiene la capacidad suficiente para decidir si quiere seguir teniendo ese sexo contigo o si no quiere tenerle. Pero no que piense que ese sexo va a poder llevar a que sea padre, a que sea madre, a que se puedan casar, a vivir juntos, porque entonces estaríamos cometiendo un grave error. Por eso te digo que si vives en la situación de estar con una persona que está casada, la cual estás enamorada o estás planteándote poder estar porque estás enamorado de esa persona, reflexiona y puntualiza qué es lo que realmente quieres primero en tu vida y qué quieres con la otra persona. Y cuando lo tengas claro, que eso a lo mejor te lleva un tiempo y poder hacer un proceso de terapia y aclararte, a lo mejor tienes que poner un kitkat, un silencio o simplemente verbalizar tus miedos, pues tienes que hablar con una de las dos personas, ya sea tu pareja o ya sea tu amante. Pero mantener las dos situaciones al unísono, eso solo puede hacer que provoque daño al final en las tres personas. Así que si te encuentras en esta situación, pues muchísima paciencia, utiliza tu tiempo, haz un kitkat y sobre todo, sobre todo, sobre todo reflexiona. Y seguro, seguro que es más fácil reflexionar si empiezas a trabajar toda tu estima y empiezas a quererte. Ya lo sé, que es un aprendizaje, pero es que yo voy a seguir insistiendo en que te quieras, porque como no te quieras, nada de esto va a poder suceder. Muchas gracias por estar ahí. Acuérdate de dar al me gusta si te gusta, que lo compartas y que lo hagas con otras personas. Seguro que la conversación de hoy tiene algún chascarrillo en el café, con tus amigas en el trabajo, a través de WhatsApp. Oye, ¿y tú qué harías? Y si fueras amante y si te planteases la posibilidad de tener una persona amante, ¿decirías, tomarías esa decisión? Si tienes hijos, ¿lo harías? No, bueno, no sé. Seguro que hay muchos criterios y muchos diálogos, pero recuerda siempre sin juzgar a nadie, porque tú no sabes qué es lo que harías hasta que no te encuentres en esa situación. Por mucho que tú creas en tu coherencia, en tu lealtad, en tu honestidad, lo que tú quieras, hasta que no estás con el agua al cuello, no vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Pero hombre, que reflexionemos puede ser una idea. Recuerda que puedes encontrarme en la página de rosamontana.com y en mi correo electrónico en rosa.rosamontana.com, que en la propia página vas a tener una academia online para que tú te puedas formar con cursos, algunos gratuitos, otros de pago, para formarte en temas de sexualidad, que sabes que es una gran oportunidad. Hazte monitor de educación sexual, no solo para trabajar en temas anticonceptivos, sino en temas de relaciones de pareja, en celos, en violencia, en temas de educación, de cómo hablar del sexo con tus hijos, en temas del cáncer, de la discapacidad, en muchos otros temas. Pero también tienes temas a nivel personal, cómo olvidar a tu ex, cómo ser un amante perfecto, cómo hablar de sexo con tus hijos, cómo aprender a quererte. Y en breve, en breve, en breve, vamos a tener un nuevo curso, así que regístrate en la página, porque si no te vas a enterar. El curso va a tener un precio súper reducido. Y sabes que es así, porque para todos aquellos seguidores de lo que siempre quisiste saber en Viven, creo que tenéis la oportunidad inicial de que tengáis ese precio más bajito. Luego no digáis que no lo subo, que sí que lo vamos a subir. Vamos a tener un nuevo episodio, un nuevo curso con cinco módulos que se llama Nadie puede hacerte daño si tú no quieres. Madre mía, la de veces que nos han hecho daño, la de veces que nos hubiera gustado saber cómo nadie nos puede hacer más pupa, porque eso nos quitaría muchos miedos para atrevernos a conocer a gente, a tener confianza, a atrevernos con pareja. Bueno, pues ese curso lo hemos preparado para que puedas disfrutarle a lo largo de todo el verano. Va a salir ahora, a principios de junio, nada, nada, en nada. Así que regístrate, que recibirás un correo para que tú puedas conseguir enlazarte y contárselo con otras personas. Y bueno, pues ya sabes que puedes encontrarme en otro podcast, en el de InViven, en el que sale todos los martes y todos los viernes y luego los cafés tan ricos que nos gustan con otros profesionales los sábados y los domingos. Recuerda siempre mi correo personal rosa.rosamontalada.com. Te lo repito para que si necesitas mi ayuda, porque si tienes dudas, porque no sabes a quién acudir, que puedas contármelo. Te puedo ayudar en temas de desarrollo personal, incluso muy influenciada en el desarrollo profesional y sobre todo en temas de pareja, de autoestima y en aquellas dificultades que tienes sexuales. Mándame un email y pondremos ponernos en contacto contigo. Yo personalmente te contestaré, te mandaré un WhatsApp, tendremos alguna videoconferencia. No te preocupes que seguro, seguro se encontró que encontramos alguna pequeña solución o incluso a lo mejor, quién sabe, que sea grande. Un placer, como siempre, tenerte aquí. Y recuerda que para mí siempre, 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 será un placer atenderte y entenderte. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!